La que siempre la amaría La que no lo dejaría La que siempre le sería fiel La que nunca dejaría De creerlo cada día La que casi moriría por él Pues sé que soy veloz Que no le da mi amor Es mi vida que le da Me pinta del amor Es tan difícil que le entienda Mi corazón y yo ¿Qué voy a hacer? No puedo más con esta situación Se está nublando más para la razón Como quisiera ser mayor Para decirme que soy yo La que siempre la amaría La que no lo dejaría La que siempre le sería fiel La que nunca dejaría De creerlo cada día La que casi moriría por él Yo sé que soy veloz Que no le da mi amor Hay una voz misteriosa Que todo el tiempo me habla de ti No sé de dónde vendrá Donde se esconde Pero está cerca de mí Un millón de mariposas Revolotean dentro de mí Cuando los duendes Mura de entre dientes Me he enamorado de ti Donde se esconde Donde se esconde los duendes Que me hacen soñar Tal vez te trate en la almohada O bajo el sofá Donde se esconde los duendes Yo quiero saber Para preguntarle si sientes lo mismo también Creo que andan duendes por ahí Creo que los voy a hacer salir Creo que andan duendes por ahí Pero yo los voy a hacer salir Donde los duendes Que me hacen soñar Tal vez te trate en la almohada O bajo el sofá Donde se esconde los duendes Yo quiero saber Para preguntarle si sientes lo mismo también No te extraño yo No te extraño yo No te extraño yo No Te extraño cada vena Te extraño cada celda Te extraño mi corazón Te extraño el pensamiento Te extraño el calcio de tu cintos y nueve huesos Te extrañan mis neuronas Te extraña más mi boda Te extraña mi razón Te extraño el sentimiento Te extraño el alma Sin la parte de mi cuerpo Te extraño el pensamiento Te extraño el tiempo Condenada al trabajo más intenso Ya no quiere recibir el alimento Pues te extraña cada vez Era en mi cuerpo Esos escudos que envuelven mi celera Ya no pueden imponer su movimiento Me transpiran todo a pie Y cubierta su fuerza extraña cada foro de mi juego No te extraño yo, te juro, no te extraño yo, te juro, no te extraño yo No ¡Bienso a todos! ¡Estoy en su nueva visión!